¿Cómo estás? Hola Diego, escúchame, estoy por entrar a una reunión pero acabo de ver a una persona igualita a ti ¿Estás en mi T? No, pues tienes que decirme que no estás ¿No estás? ¿De verdad que no estás? Pucha madre, en verdad he visto a una persona igualita a ti Oye, me tengo que ir, pero en estos días nos hablamos, ¿te parece? Ya, chao ¿Cuántas personas les parece fácil hacer eso? ¿Sí? ¿Y ustedes podrían hacer 100 de esas llamadas en un día? ¿Sí? Ya, esas son las llamadas que tenemos que hacer el primer día Sin hablar mucho ¿Ok? Esas son las llamadas para calentar todo nuestro mercado el primer día el segundo día que tienes miedo a llamar Entonces le digo a la persona, llama una vez ¿Podemos llamar o no? A cualquiera, sí, díte algo así Hola, ¿qué tal? Oye, estoy en un ITEC si quieres y acabo de ver una persona igual a ti Oye, te acabo de ver, ¿estás en Caminos del Inca? No, no, no Pucha, es una persona igualita a ti De verdad sí, te voy a mostrar la foto Oye, me tengo que ir, me tengo que ir Chau, chau, chau Ya, nos hablamos en estos días de todas maneras Y vas a tocar y le pones like a todas sus fotos y comentarios Entonces la persona luego cuando la llama está diciendo Oye, sí, nos tenemos que reunir ¿Fácil? ¿Sí? Sí Ya, genial A ver, le damos una llamada En verdad yo tengo que llamar a la nena a mi mente La pregunta la puedo llamar ¿Sí? A ver, ya, dale Llámalo Llámalo de una manera de la que tú quieras